Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en el Counter Strike con mi colega DemosyG Y hoy somos dos en uno Y bueno, somos como hermanos... Estamos pegados Estamos pegados Él tiene el control del teclado Y yo tengo el control del ratón Ojo, eh Aquí no ven las otras manos que nos sobran Para que lo sepáis Eso, cuidado Buenas, uno, otro aquí ¡Ah! ¡Sata, sata! ¡Es un robot! ¡Un robot! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ole! ¡Por la ventana, por la ventana! Vale, es el calentamiento, calentamiento Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer Y vamos a ver si quedamos Bien, bien, por lo menos bien, ¿vale? Porque esto es chungo Dale, sigue, sigue Sigue, sigue por la ventana No, por ahí, bueno, bueno ¡Aclárate, tío! ¡Aclárate! ¡Ole! ¡Recarga, recarga! Tiene más control que yo Sí, sí, yo he estado al lado, al derecho, a este ¡Ole! ¡Estamos en rojo, tío! ¡Salta, salta! ¡Esquira, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Me la viro a este, tío! ¡Ole! ¡Esto es chungo de cojones! ¡Controla toda la mierda, eh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vale, buena, buena! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ole! ¡IQUIERDA, izquierda! ¡Ay! ¡Afirmativo! ¡Roger, roger! ¡Se quita eso, para el escape! ¡Pero, mira! ¡Me quedo arrancado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se va! ¡Que se va! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos a rajarlo! ¡No! ¡Rajo, rajo, rajo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese, ese, ese Venga, venga Vamos aquí, al centro Vale Arriba, arriba, arriba Para la ventana aquí, para la ventanica Ole Ole Ay, tío Vamos a matar Dios, tengo que pasar un bol mío ya Está aquí, tío Yo tengo el otro censo He hecho por ahí, he hecho por ahí Por ahí Para la derecha, derecha ¡Dipara! ¡Ole! ¡Pachazo! ¡Izquierda, vamos! Ahí hay uno, izquierda, izquierda ¡Ole, vamos! ¡Ole, regargue, regargue! Vale, espérate Vamos a probarlo aquí Vamos Para la puerta, a la puerta, a la puerta Ahí, por ahí hay uno Vale, por aquí, por aquí Estamos en rojo, primo Salta, salta Vamos por aquí ¡Ay! ¡Vamos, chavales! Que ganamos la partida Como ganas una partida Así me parta la olla ¡Dipara! Ahí, ahí ¡Ah! ¡Yesss! ¡Derecha, derecha, derecha! Derecha, ¿a porto por ahí? No, 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 no ¿Por aquí? Salta, salta Salta A ver, no estoy lleno a la derecha, eh ¡Ahora! ¡Votamos uno! ¡Votamos uno! ¡Derecha, derecha! Que estás parciendo por la caseta Por la caseta Yo voy mirando Tengo tu control con eso ¡A la caseta! ¡Ay, ay, ay! ¡No, tío! ¡Si le había dado, loco! ¡Derecha! ¡Volta! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Avanza, avanza, avanza! Está ahí a la izquierda, eh ¿Lo arrojamos? No, no, ¿dónde está? A la izquierda Detrás, detrás, está aquí ¡No, no, no! Vale, pues así ¡Ole! ¡Recarga, recarga! Vale, acá ponte por ahí ¡Aca ponte por ahí! ¡Izquierda! Está aquí, está aquí Salta ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí arriba! ¿Pero por dónde, cabrón? ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Cuidado, mira a la derecha, eh! ¡En las ventanas, en las ventanas ahí! ¡Ah! ¡Aquí para atrás, tío! Vale, por ahí va a aparecer uno, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Va a aparecer uno delante y otro, eh! ¡Ay! ¡Ay, yo lo toqué, yo lo dejé, yo! ¡Vamos, vándalo, vándalo! ¡Une, vándalo! ¡Vá, vándalo! ¡Vá, vándalo! ¡Vá, vándalo, vándalo, tío! Vale, 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 vale ¡Para la puerta, por la puerta! ¡Aquí, por aquí! ¡Dios! ¡Ah, qué falso, tío! ¡No, vamos, vamos! ¡Let's go, let's go! ¡Salta, salta, salta! ¡Vá, lá! ¡Sube, sube, sube! ¡Joder, chaval! ¡Como! ¡Ay! ¡Chuga, tío! ¡Chuga! ¡No, la copeta está! ¡Tío, lo tenía ahí, tío! ¡Viene por ahí, por ahí, eh! ¡Cuidado, sube, sube, sube! ¡Mételo para casa! ¡Dale, dale! ¡No, te vas a cargar muy lento, tío! ¡Como en la puta, tío! ¡Como en la puta! ¡Como en la puta, por la puerta! ¡No, no, cambie, no me cambie, no me cambie! ¡Para aquí, por aquí! ¡No, tío! ¡A detrás, no! ¡Uli! ¡Apanta aquí, aporta! ¡Aguanta, aguanta ahí! ¡Aguanta más ahí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Caguno tiene que venir! ¡Jugío, oye, Jugío! ¡Jugío, lo veo! ¡Yo lo veo también! ¡Jugío, chaval, buen chaval! ¡No, no, 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 ese no lo ponía! ¡Sí, sí, bo, Henry era! ¡Lo ponía ahí! ¡Ni de coño, odio! ¡Salta, salta! ¡Por aquí! ¡¿Por dónde, tío?! ¡Salta, salta, salta por ahí! ¡Vale, mátalo, mátalo! ¡Ole, uno, uno! ¡Vale, hemos matado uno, hemos matado uno! ¡Aquí arriba y yo no! ¡A ver, no! ¡Sí, sí! ¡A ver, tío, tío! ¡A por él, a por él! ¡A por él! ¿Subimos por aquí? ¡Sub, sub, sub! ¡Sub, sub, sub! ¡Para allí, para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Pole! ¡Auto no! ¡Auto no! ¡Gira! ¡Ay! ¡Turnón! ¡Yo, me duele la mano ya, primo! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Nada, nada, vete por ahí! ¡Ahí sube y me cargo uno rápido, seguro! ¡Míralo! ¡Ale, otro, otro! ¡Sube, sube! ¡A la ventana, a la ventana! ¡No! ¡Derecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me faltó el Héctor! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Sí, sí! ¡Ya lo voy ya! ¡Gobre, que esto no es otro lado! ¡Aquí, espérate! ¡Me escondo, me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Ahora! ¡A la taza! ¡A la ventana, a la ventana, a la ventana! ¡A la ventana, a la ventana! ¡Vamos, raro! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ole! ¡Madre mía, ojo! ¡Sube, por la galera, sube, por la galera! ¡Yo, tío! ¡Ay, que se va! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, yo, yo no… ¡Madre mía! ¡Ay, que se va! ¡No, ya, vamos! Recarga Para la casa Para la casa Para aqui Para atras Para atras Para atras OLE OLE A derecha 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 recargue, recargue, recargue nos vamos a apuñalados uno y todo jodí la roba bro me chupo ya jodí ¿a full o que? venga dale a full tu sigue por donde me quieres ir ay trae la casa arriba me cago en la puta ese me mata me mata ay tio que nos queda mas que una para pasar la pita a la e-hole y ya pasamos el cuchillo ay yo no puedo cuchillo no 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 que te mata ole ahhh no tio ya nos habíamos en dios casi tio segundo 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 25 21 me dura el brazo ya venga venga bueno ya vale vamos a grabar otro de nosotros aquí nos despedimos en este capitulo y ya sabeis un like o dislike si os ha gustado y hasta pronto